Una vez entendidos los conceptos de anabolismo y androgenismo, tendremos que ir a comentar cuáles son los signos de baja testosterona, tanto en hombres como en mujeres, así como los riesgos que implica tener baja testosterona, ya que en la sociedad actual se habla mucho de los riesgos de niveles suprafisiológicos de testosterona, que es lo que solemos presentar fundamentalmente con el uso de terapias exógenas de esteroides anabólicos en el mundo del culturismo, fundamentalmente, aunque también en otros deportes, pero no es que comenta tanto sobre los riesgos que tiene tener unos niveles bajos de testosterona. En primer lugar, quiero hablaros de cuáles son esos signos que nos pueden alertar de que tenemos unos niveles bajos de testosterona y por lo tanto sería recomendable, en caso de que alguno de los que me estéis escuchando, estéis viendo este vídeo, los presentéis, os hagáis una analítica para determinar cuáles son vuestros niveles hormonales y poder establecer si realmente hay una carencia de esta hormona. ¿Cuál es el signo básico o el fundamental? Serían las alteraciones de la esfera sexual, tanto en hombres como en mujeres, sería una disminución de la libido, pues evidentemente, pues nuestro apetito sexual se ve disminuido, esto es una consulta muy frecuente en mi consulta de atención a nivel de la medicina privada, tanto varones como mujeres, que debido al estrés, debido a una mala alimentación, pues presentan unos niveles más bajos de testosterona de lo habitual y pues suelen tener alteraciones a nivel de esta esfera sexual, es decir, esto evidentemente en el hombre y en la mujer se evidencian como una disminución de estas ganas de tener relaciones sexuales, es decir, ya no tienen la misma apetencia de tener relaciones sexuales con su pareja, pero en el hombre también se evidencia por una disminución de la calidad de la erección, tanto de la capacidad de tener una erección correcta, como la capacidad de mantener una erección durante toda la relación sexual. Aparte de esto, también se suele observar una disminución del volumen del eyaculado, es decir, muchos hombres con hipogonarismo tienen una disminución de la producción espermática. Es importante destacar, llegado a este punto, que unos niveles adecuados de testosterona son muy importantes en la espermatogénesis, pero también en la producción de ovocitos en la mujer, esto es algo bastante importante, de hecho, en muchas terapias de reproducción asistida, o de reproducción in vitro, se monitorizan estos niveles de testosterona en la mujer e incluso se aportan de forma exógena cuando estos niveles son bajos, ya que para una correcta maduración de los ovocitos son necesarios unos correctos niveles de testosterona en la mujer, es decir, una mujer con niveles altos de testosterona inhiben la ovulación, como vemos en las mujeres con el síndrome de bariopoliquístico, pero unos niveles bajos de testosterona en la mujer también se asocian con una disminución de la reserva ovárica y con una mala función ovárica, es decir, unos niveles óptimos de testosterona son importantes tanto en hombres como en mujeres para una correcta fecundidad, una correcta reproducción. Aparte de esto, también observaremos una alteración de las habilidades cognitivas, es decir, los pacientes con hipogonalismo son pacientes que se notan como más atontados, por así decirlo, es decir, sus habilidades cognitivas se ven mermadas, es decir, notan pérdidas de memoria, notan que sus habilidades a la hora del cálculo matemático, de la orientación espacial, a la hora de rendir en el trabajo, cosas que antes les costaba menos memorizar, a la hora del estudio, a la hora de su trabajo diario, pues se ven mermadas estas habilidades. Sí que es verdad que esto podría ser por otras causas, como podría ser el estrés o un mal descanso, pero no estaría de más, en caso de presentar estos síntomas, como he comentado anteriormente, realizarse una analítica para observar estos niveles de testosterona. Aparte de esto, también podemos observar una disminución de la fuerza en las personas que realicen deporte, una... y aparte de disminución de la fuerza, una disminución de las ganas de realizar ejercicio físico, ya que cuando hay unos niveles bajos de testosterona, esto se suele asociar a una peor recuperación muscular, es decir, entrenamos y al día siguiente estamos más cansados, conseguimos recuperar peor el músculo, aparte nos duelen mucho más las articulaciones, ya que unos niveles bajos de testosterona se asocian no solo con dolores musculares, sino con dolores articulares generalizados, con lo cual esto empeora el rendimiento físico. Todo esto también se asocia con una alteración de la composición corporal, es decir, en los pacientes con hipogonalismo, uno de los principales o de los primeros signos y síntomas que vemos es una alteración de la composición corporal. ¿En qué sentido? Pues en una menor ganancia de masa muscular o incluso pérdida de masa muscular y aparte de esto, una mayor ganancia de grasa. De hecho, es muy frecuente en hombres con hipogonalismo la presencia de ginecomastia por estos niveles disminuidos de testosterona. Aparte de esto, esta alteración de la composición corporal con este aumento de la grasa periférica se asocia con la producción de citocinas inflamatorias y con una enfermedad bastante importante porque aumenta nuestro riesgo cardiovascular y empeora bastante la calidad de vida de las personas como sería una inflamación de bajo grado. Es decir, es bastante frecuente que en los pacientes con hipogonalismo por esta producción de citocinas, por el aumento de la grasa visceral, solemos observar una inflamación de bajo grado. ¿Y esto en qué repercute? Pues repercute a diferentes niveles, tanto a la producción de dolores articulares, un empeoramiento del metabolismo de la glucosa con un favorecimiento de la resistencia a la insulina, una alteración del sistema inmune. Es decir, es muy frecuente que los pacientes con unos niveles más bajos de testosterona por esta alteración del sistema inmune. Por ejemplo, lo que solemos observar es que en la época de frío, en invierno o en primavera, en la época de la alergia, estos pacientes presentan más clínica de infecciones respiratorias que los pacientes que tienen unos niveles normales o adecuados de testosterona. Aparte de esto, también veo bastante en consulta un aumento de la cefalea y las migrañas, fundamentalmente en las mujeres. Es decir, pacientes con hipogonalismo tienen mayor tendencia a tener dolor articular, a dolor muscular, cefaleas... Es decir, la calidad de vida de estos pacientes se ve mermada. Aparte de esto, también incluiríamos las alteraciones emocionales. Es decir, un paciente con unos niveles bajos de testosterona es un paciente que suele tener un ánimo deprimido. Es decir, es un paciente que le falta energía. Es decir, es una persona que tiene menos ganas de hacer cosas. De hecho, cuando somos adolescentes, como nuestros niveles hormonales están en su punto álgido y son unos niveles hormonales óptimos, tenemos mayor energía, tenemos más ganas de realizar actividades, podemos salir por la noche y al día siguiente estar frescos y al día siguiente poder ejercitarnos. La recuperación cuando hacemos ejercicio físico es mayor. Nos sentimos más fuertes, más capaces de afrontar cualquier problema. Es decir, los pacientes con unos niveles más bajos de testosterona son pacientes que afrontan peor los desafíos del día a día. Es decir, yo en mi experiencia, muchos empresarios con niveles bajos de testosterona tienen un rendimiento laboral disminuido, que luego cuando se reponen estos niveles de testosterona, aparte de todo el resto que hemos comentado, como sería la alteración de la esfera sexual, de la composición corporal, una de las cosas que me comentan es que a nivel laboral rinden muchísimo más, es decir, están mucho más despiertos, están mucho más ágiles y es por esta alteración de las habilidades cognitivas que produce el hecho de tener unos niveles más bajos de testosterona. Aparte de todo esto, tenemos que hablar de cuáles son los riesgos de presentar unos niveles bajos de testosterona. Unos niveles bajos de testosterona se asocian a un mayor riesgo de neurodegeneración, es decir, a un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas tipo enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson o ELA. De hecho, todas estas enfermedades suelen ser más frecuentes en mujeres que en hombres debido a estos niveles más bajos de testosterona que presenta la mujer en comparación con el hombre, es decir, la testosterona a dosis fisiológicas ofrece una protección en cuanto, tanto en cuanto al desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas. Aparte de esto, evidentemente, ya hemos comentado el efecto anabólico que tiene la testosterona a nivel del hueso, por lo tanto, unos niveles más bajos de testosterona de lo habitual, es decir, con clínica de hipogonadismo, favorecerá a la osteoporosis. De hecho, en las mujeres puede ser más frecuente la osteoporosis que en los hombres, fundamentalmente en mujeres posmenopáusicas, por estos niveles más bajos de testosterona que presenta la mujer en comparación con el hombre. También se ha visto un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades autoinmunes, como el hipotiroidismo, como ciertas enfermedades endocrinas autoinmunes, pluriglandulares, como serían diabetes, hipotiroidismo, etcétera, que presentan los pacientes con niveles más bajos de testosterona. También los pacientes con niveles más bajos de testosterona tienen más riesgo de presentar resistencia a la insulina. De hecho, hay muchos estudios en los que se comparan varones con niveles bajos de testosterona y varones con niveles bajos de testosterona a los que se les realiza una terapia de reemplazo de testosterona y se observa que el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 es mayor en aquellos varones con hipogonadismo a los cuales no se les realiza una terapia de reemplazo de testosterona. También se ha visto muchos estudios que unos niveles más bajos de testosterona se asocian a un mayor riesgo de infarto. Se hizo un estudio longitudinal, prospectivo, en el cual se evaluaba cuáles eran los niveles de testosterona los tres meses antes de presentar un infarto, tanto en hombres como en mujeres, y en aquellos pacientes, tanto hombres como mujeres, que presentaban unos niveles más bajos de testosterona, tenían más riesgo de desarrollo de infarto. Siempre que digo niveles más bajos, me refiero a más bajos del rango fisiológico. Es decir, yo no estoy hablando de dar testosterona a un rango suprafisiológico, porque en el rango suprafisiológico también aumentaríamos el riesgo de neurodegeneración, el riesgo de enfermedad cardiovascular... Siempre que comentemos la terapia reemplazo de testosterona, lo que hago referencia es pacientes que tienen niveles por debajo de lo normal, a los cuales se les devuelve a esa normalidad, equiparándolo a un paciente con hipotiroidismo, al cual se le da hormona tiroidea para mantenerlo dentro de unos rangos de normalidad, o un paciente diabético cuya producción de insulina está mermada y se le da insulina exógena para mantener unos niveles óptimos de insulina para tener un correcto control glucémico. También se relacionan los niveles más bajos de testosterona, aunque parece bastante anecdótico, con un mayor riesgo de cáncer de próstata más agresivo. Es decir, se hicieron múltiples estudios en los que se evidenció que los niveles que los pacientes con hipogonalismo presentaban mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, mayor riesgo de presentar cáncer de próstata de mayor grado, cuando un cáncer de este mayor grado indica mayor agresividad, y aparte tenían más riesgo de recidiva y de metástasis, con lo cual podemos resumir que tener unos niveles normales o fisiológicos de testosterona es importante para evitar todos estos procesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!